... Hemos empezado aquí con rupturas de todo tipo de protocolos, pero vamos a ponernos un poco serios porque, bueno, os voy a contar seriamente un poco qué podemos esperar de este quinto encuentro, pero también, sobre todo, qué somos, quién somos, qué representamos la Fundación Tecnología Social. Cada vez más gente nos va conociendo y cada vez hay más gente que no nos conoce aún y, por tanto, es interesante contar un poco quiénes somos y qué estamos haciendo. También es verdad que, aunque somos una fundación de 2008, estatutariamente y jurídicamente una organización sin ánimo de lucro, de tipo científico, de I más D y de formación, digamos que eso es lo formal y lo jurídico y en esos ámbitos nos movemos, es verdad que hemos cambiado mucho desde el 2008. Hemos pasado una época de bebés, como toda asociación o organización humana que se crea, hemos tenido que aprender, nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar y, de hecho, y esto no dice nada en contra de las personas, sino que han ido cambiando cosas y criterios. Del patronato de 2008, solo quedamos, Celia Romero, que la encontráis en todas partes, porque es la secretaria que está por aquí organizando todo, y muy bien, por cierto, José María Razola, que no ha podido venir, relacionado, como habéis leído en algún post, con el eye tracking, porque se trajo de Israel tecnologías y de Norteamérica, tecnologías muy sofisticadas de la guerra para aplicar en el movimiento del ratón con los ojos, esta tarde tendréis a Iris Bond, que es la nueva empresa que se montó a partir de entonces, y yo mismo. El resto de los patronos son nuevos y hemos ido citando a bastantes en este tiempo, a Miguel Ángel, a José Carlos, a Baura, a Cristina Rodríguez, Celia Romero, ya está citada, Federico Traspaderne, tenéis por ahí a Juan Carlos Ramiro también, y os iremos presentando a más, bueno, Serafín Zubir, que este año no ha podido venir y estaba el año pasado, nos dio una charla magnífica. Tenemos un buen equipo. Y tendría que deciros que somos, nos hemos llegado a convertir, quedaros con esto, porque yo voy a dar una presentación como muy de palabras, es una presentación, yo me había planteado cuando, digo, tengo que hacer en 15 minutos, una presentación de todo el cambio que hemos dado, entonces FTS, hoy fue un teso, todo el cambio que hemos dado en estos años, y qué somos ahora, y qué representamos, y qué ofrecemos a la gente en general, y en particular a los empresarios, emprendedores, instituciones, para crear una tecnología, un mundo mejor, una sociedad mejor, utilizando de todas las herramientas que hay en la caja, nosotros utilizamos la tecnología, que es parte también, si se hace centrada en la persona, y si se hace adecuadamente, es parte de ese bienestar, puede ser parte, la tecnología nos puede favorecer mucho, pero también nos puede hacer sufrir mucho, y de hecho, a veces ocurre. Bien, pues, me he planteado hacer una presentación así con palabras, porque, es decir, si me voy a poner planos, voy a hablar muy gráficamente, primero, hay mucha gente que habría que explicarles el plano, yo creo que se explican las cosas mejor con palabras, palabras que detrás tienen significado, y empiezo por decir que la marca Funteso no es un, es que donde antes era Mr. Proper, ahora decimos Don Limpio, no hemos cambiado de marca, no hemos cambiado de imagen, no hemos hecho un logo nuevo, no hemos hecho una imagen corporativa nueva, no nos hemos dotado de un acrónimo, por casualidad. Durante el año 2014 tuvimos una reflexión muy grande, el patronato, acerca de reposicionarnos, de clarificar toda nuestra información. Si veis la web nuestra, actualmente todavía es un caos, pero después de Semana Santa la tendremos nueva y completamente cambiada de tono y acorde, ya no solo con los tiempos, porque sea responsiva y se podría ver en cualquier dispositivo, además, sino también de acorde a lo que yo os voy a contar y a lo que somos Funteso ahora ya. Durante el año 2015 fuimos desarrollando esas ideas y en el año 2016, a principios, hemos tenido una formulación más clara que ya os explicaré. Y por tanto, hemos acabado concluyendo que acaba de aparecer un cartel debajo de Funteso que dice tecnología para la vida. Es nuestra misión. Tecnología para la vida, para la buena vida, para la vida mejor. Vamos pues con esta presentación que yo llamo Creer, Crear, Crecer. Son no palabras vanas. Detrás de cada palabra, para los que no veáis, en la diapositiva no hay más que eso y nuestro símbolo. Son diapositivas solo con palabras, muy cortas. Pero que me ayudan a mí a explicar que, y paso de diapositiva, que voy a explicar de FTS a Funteso con palabras que ha ido pasando, pues que somos unos emprendedores sociales que queremos crear un mundo mejor, como he dicho antes, con tecnología centrada en la persona y con proyectos que favorezcan a la persona, que es el verdadero centro y es quien debe dominar y elegir la tecnología que va a manejar en su vida. Patronato y equipo. Solo esas dos palabras hay en esta nueva diapositiva. El patronato os lo he ido presentando y nuestro equipo es moderno y variable. Moderno en el sentido de que no somos una fundación enorme todavía, podremos ir creciendo, pero no tenemos cuatro plantas en un edificio y mucha gente trabajando. Trabajamos de forma, digamos, coexistente con los días, con los tiempos que corren. Somos una constante startup, de alguna manera, si el término startup pudiera valer a las fundaciones, que no sería aplicable, pero aplicable en el sentido de que utilizamos recursos temporales, temporalmente, de acuerdo a los proyectos que tengamos en mano. Pero después lo completaré. Y por tanto, nuestro patronato, que sí que es un gran equipo y que apoya y que cada vez tiene más sentido de pertenencia a este bien necesario que es Funteso. Fijaos, si cerrar los ojos, la O acaba en el símbolo nuestro. Si ponéis una R y otro símbolo nuestro ya os quedaría un Funtesoro. Y el tesoro lo forma no solo nosotros, no solo el patronato y el equipo, sino también vosotros, que sois parte de nosotros y nos ayudáis a crecer. Vamos, nos dirigimos a dos grandes áreas de gente, instituciones, demás. Emprendedores, instituciones, empresas. Tradicionalmente, la tecnología no se produce siempre, o en muy pocos casos, o no en muchos casos, centrada y de acuerdo en la persona. Esto va cambiando, va cambiando poco a poco, pero probablemente tenga que cambiar mucho más. Y nosotros somos, hay un factor decisivo apoyando a emprendedores, a empresas y a instituciones que quieren hacer una tecnología más acorde con la persona a hacerlo. Porque tenemos el conocimiento, gracias precisamente a nuestro equipo, de las necesidades especiales que tiene todo el mundo. Todos somos especiales. Yo soy tan especial que tengo un Apple Watch en mi muñeca. ¿Qué especial es eso? Si hay millones. Sí ya, pero el mío es mío. Es tecnología apropiada. Apple, en ese sentido marquetiniano, ha conseguido que nos sintamos orgullosos de tenerlo y que lo usemos bien. También es verdad que por otra parte ha conseguido y en el caso de las personas ciegas en las que estoy agrupado, que lo podamos manejar muy bien, mejor que otro tipo de equipos. Y por eso lo tenemos. Si no, probablemente tendríamos otra cosa. Pero ese es el sentido de la tecnología apropiada. Por tanto, nos dirigimos de una parte a todas estas gentes para conectarlas, ahora hablaré de conexiones, y crear una mejor tecnología. Por tanto, al final crearemos riqueza. La gente, las personas, estarán más contentas, nos comprarán más, habrá, por supuesto, negocio, pero la verdadera riqueza estará en que viviremos mejor porque estaremos proporcionando tecnología adecuada y apropiada. Nos apropiaremos de ella y será apropiada para el caso que la deseemos. Y por cierto, para todos y cada uno. Hoy por hoy, la tecnología se puede configurar casi para cada individuo. Y nuestro gran otro grupo de personas a las que nos dirigimos y con las que interrelacionamos es con las personas en general, como aquí. Esto no es necesariamente, es un encuentro que tiene como dos facetas. Una, que las personas que no estéis aquí y no estáis implicadas en procesos de producción, no sois empresarios, no sois emprendedores, no sois instituciones, os podáis, de una parte, en los pasillos, poner en contacto con ellos, en los coloquios, hacer vuestras demandas, que las tenéis y que las que las producen las oigan. Eso de un lado. Pero durante, esto dura un día y medio. Durante todo el año, lo que vamos a hacer ya es reforzar muy fuertemente nuestra participación en las, bueno, aparte en Twitter y demás que lo hacemos mucho, en la página de Facebook y abriremos otros canales para que las personas puedan realmente hacer sus demandas. De una parte. Y de otra parte, en nuestra labor formativa, hacemos para las personas, pues, organizamos cursos de formación en el uso racional de esa tecnología que a veces es irracional. Aquí, gracias a Dios, vamos a tener ejemplos muy interesantes de tecnología hecha pensada en la persona. Ahora mismo que he hablado de eso, estaba pensando en mi buen amigo Larry Benzadón y en Doro, que tendréis aquí esta tarde, que hacen teléfonos pensando en las necesidades de las personas desde cero y acaban desde la estantería siendo teléfonos mucho más usables que la mayoría, pues, simplemente porque están pensados con sentido común. Y tendréis otros ejemplos, tendréis a WatchCine, que también hacen que el cine sea accesible para mucha gente, para todo tipo de discapacitados e incluso ahora que podamos ver en nuestro teléfono pues los subtítulos en el idioma que queramos de algún programa de televisión, lo cual es para todos, ya no es un tema solo de sordos o de ciegos o de personas sordas, personas ciegas o personas que locuten o personas que no. En fin, habrá ejemplos. En nuestras acciones formativas enseñamos a las personas a usar la tecnología, la divulgamos y recogemos también sus demandas para de una parte pues contárselas a las empresas, a los emprendedores y de otra parte incluirlas en proyectos nuestros que también generamos proyectos. Y finalmente como hacemos también pequeños eventos tipo CATS que los hacemos cuando alguien quiere contar un proyecto o una tecnología que saca un producto y esto lo hacemos cada vez que ocurre, ahí también invitamos a todo el público también a que esté allí. El último que tuvimos pues les dijeron bastantes cosas a la gente que presentaba un proyecto nuevo, les contaron bastantes cosas que les orientaron muchísimo. Sin vosotros, sin el público, sin los beneficiarios, lo que llamaban el usuario, a mí no me gusta, es una palabra muy, bueno, por lo menos los informáticos lo utilizábamos un poco casi despectivamente, era aquel que nos rompía todo, que hacíamos un programa muy bueno y el usuario, los beneficiarios de la tecnología sois parte de nosotros y también naturalmente nos ayudáis a crecer. Por tanto, hub, H-U-B, que es una palabra que en informática significa conector, algo donde se conecta, tradicionalmente se conectan muchos puertos USB, por ejemplo, la diapositiva la representa nuestro círculo, naranja y gris, que representa la tecnología y la sociedad y dentro está la palabra hub. Una de nuestras principales actividades por tanto es conectar, por eso dije que hablaría de conexión, conectamos empresas con proyectos, informamos a empresas de proyectos nuevos que salen, formamos a personas en las empresas para que actúen de acuerdo a los proyectos, gestionamos proyectos europeos, buscamos convocatorias de proyectos que puedan servir a nuestros fines y se las contamos a la gente que colabora con nosotros, la gente que está aportándonos recursos a veces financieros y otras veces humanos y otras veces de colaboración, recursos humanos juntos no me gusta, recursos y humanos por lo menos, pero la gente que colabora con nosotros, la gente que ya se va sintiendo de el club Funteso, así que uno de nuestros principales núcleos es conectar, que lo decía antes César Antón, conectar todo, iniciativas, esfuerzos, proyectos, nosotros tenemos el conocimiento de las necesidades, estamos al tanto de convocatorias y es curioso porque en plena época de la comunicación y aquí ha pasado otras veces, en el pasado, muchos empresarios que han venido aquí me agradecían a mí como presidente, pero vamos, es un agradecimiento a Funteso lógicamente, una de las grandes labores que hacéis es esa, conectarnos en plena época de la comunicación no sabemos uno lo que hace el otro y a veces podemos hacer grandes cosas. Solo pondría un ejemplo que está a punto de ocurrir, hay un empresario gallego que colabora bastante con nosotros que se dedicaba a hacer, se dedica a hacer fotografía en tres dimensiones para diversas cuestiones. Ahora está recorriendo carreteras de Brasil con coches que llevan cámaras abajo y que dan el estado del asfalto y el estado de la señalética horizontal, la pintura de la carretera. Bien, este hombre hizo con drones, vamos a tener drones también esta tarde, con drones hizo el plano entero la parte de fuera de la catedral de Santiago antes que empezaran a restaurarla. ¿Para qué? Para saber qué tejas estaban mal, qué piedras había que cambiar. Yo le dije, oye, ¿por qué no me dejas? Eso es tuyo, ¿verdad? Dice, sí, es mío. Digo, ¿y por qué no me lo dejas? La parte digital, dice, ¿para qué? Digo, para imprimirlo en 3D para mis ciegos, dije yo. Porque no solo tendrán un plano de la catedral de Santiago, o sea, una maqueta de la catedral de Santiago, sino de cómo estaba en 2004. Bueno, este es un ejemplo así un poco, ¿no? Pero que hay muchas veces, hay muchas conexiones de las que pueden salir proyectos que solo se saben si estás en el CEN estás oyendo a todos. Y esa es nuestra labor de hub, de conexión. Aquí se lo pone lobby y lobby yo sé que tiene una connotación un poco fea a veces, en Bruselas, no tanto. Siempre se asocia lobby a lobby de presión y bueno, a veces hay que hacer algo de presión, pero no es tanto. Lobby significa juntar gente que tengamos intereses comunes para hacer cosas comunes. Es continuación de hub. Pero lobby es, pues más, una vez conectados, organizarnos. Que sería lo que es presentar proyectos comunes, buscar convocatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pone, pone, hablaba antes de proyectos europeos y aquí pone quality management, está muy bien ponerlo en inglés, yo me gusta más decirlo en español, pero ahora como está de moda hay que, hay que, en fin, yo creo que hay que contarlo, ahora no lo contará Constantino, hay que contarlo, pero el lenguaje, el lenguaje, como se cuenta ahora. Quality management es lo que nosotros hacemos en los proyectos en los que nos presentamos generalmente. gestionamos la calidad de los proyectos. Yo que soy evaluador en la Comisión Europea he ido hace poco a evaluar a bolseras, voy muchas veces, a evaluar proyectos que teóricamente estaban centrados en la persona y los que no se hablaba de persona. Es decir, yo a la persona mayor le pongo un no sé qué, le pongo un no sé cuánto, entonces le monitorizo no sé qué, y se ha preguntado usted si esa persona va a querer llevar eso o se ha planteado usted en el proyecto que hay varios tipos de personas y no planteé solo un vestible, generalmente caían por eso. Y ese era nuestro papel, bueno, ese era mi papel en ese caso como evaluador independiente, pero ese también es nuestro papel como fundación, como Funteso cuando presentamos, cuando nos presentamos a proyectos, como parte o como responsables del proyecto. Así que, pues eso, conectando recursos, como dice el lema del Congreso, para generar riqueza, conectamos todo este tipo de gente y de personas, instituciones con la gente, que es lo importante, para generar esa riqueza de la que hablábamos. Por lo tanto, siendo un bien necesario, que es una diapositiva que no hay, se ha imaginado, la somos un bien necesario, claramente, estamos mejorando cada día, el año, este año, hasta ahora, ha sido preparar este encuentro en el que ponemos mucho, pero a partir de aquí va a ser la web, va a ser reorganizarnos, va a ser poner en marcha servicios, como Funteso Hub, para toda la gente que colabora con nosotros, va a ser comunicarnos mucho más con vosotros, con todos, y va a ser organizarnos más, a todos los niveles, y dar, y dar, y dar a conocer, perdón, dar a conocer todo nuestro potencial, y empezar, ya, bueno, seguir funcionando en proyectos concretos, porque afortunadamente tenemos bastante ya en cartera, y funcionando, pues aparte de eso, animamos aquí en esta diapositiva a que te hagas de Funteso, como si fuéramos un club, siéntete nuestro, sobre todo, bueno, sobre todo no, también como empresario, también como emprendedor, siéntete parte nuestra, pues si tú creces, nosotros crecemos, y si nosotros crecemos, tú creces, que es lo más importante para ti, que lo tienes que ver desde tu punto de vista, bueno, ya he dicho, que damos formación, coach, y eso vamos a seguirlo haciendo en el 2016, que es otra forma de creación de riqueza, en este caso, por el conocimiento, y voy rapidito, somos, como he dicho ya, asesores, en presentación de proyectos, por lo tanto, esos son motivos por los que te tienes que hacer del club, del club de Funteso, tienes que ser un miembro nuestro, tienes que sentirte nuestro, y ya digo, a partir de mayo se notarán todos estos cambios. Muchos de los cambios quiero agradecer, ahora tenemos aquí un, como nuestro logo, medio superpuesto, unido, al logo de, al logo de, close funding, es una empresa con la que tenemos mucha relación ya, y que va a tener esta tarde, lo va a contar muy bien, Jaisiel, así que yo aquí no he querido contar nada, pero hemos tenido un proceso de reflexión muy importante con una, con la herramienta que ellos, una de las herramientas que ellos tienen, que es Business for All, que ayuda mucho a ordenar las ideas, tanto de un proyecto como de una organización, como, desde un proyecto hasta una organización, hasta un negocio. él lo contará mejor, por lo tanto, yo aquí no he querido contar nada, ni poner ningún mapa, pero sí reseñar que es uno de nuestros grandes colaboradores, como lo es Olas en el ámbito internacional europeo, como lo es Elena, que está por aquí y que además está en los logos del Congreso, que también nos ayuda en proyectos europeos, como lo es, pues muchísima gente, toda la gente con la que trabajamos. Así que, y ya para terminar, que nos hemos alargado un poco yo también, y aparte de que tenemos que contarlo mejor, porque hasta ahora lo hemos contado poco, ahora que nos tiene las orejas Constantino, seguramente, pues creer en ti, crear contigo y creceremos todos. Vamos a abordar, os contamos aquí dos proyectos que tenemos europeos, por cierto, que quiero decir simplemente reseñar aquí que ya estos dos proyectos que son Erasmus+, el Skills+, y el WOW, son proyectos que tenéis información afuera, porque podéis colaborar con ellos abiertamente y os pediremos colaboración, son dos proyectos que tenemos en marcha, uno es para dar nivel de conocimientos a personas emprendedoras y el otro es mucho más concreto para mujeres emprendedoras, vamos a ayudar a mujeres emprendedoras con una plataforma para crearles conocimiento también. Pues, pues con las gracias que tengo que dar a todos, desde todo el equipo que está colaborando, no los puedo citar a todos, pero todo el mundo, menos yo que estoy hablando y no me voy a dar las gracias a mí mismo, vamos a enfrentar un congreso que va a empezar de una manera, supongo, bueno, estoy seguro y ya paso a presentar a Constantino, que puedes ir subiendo si quieres. vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a...